¡Mi ponotolo loco! ¡Ay! ¿Cuántos meses cumple ese bebé hoy? ¡Dos meses! ¡Viva! ¡Los dos meses! ¿Y un ajo? ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ay! ¡No me hace un ajo el bebé! ¡Ajo mamá! ¡Ay! ¡Ay, ma! ¡Que agarro todas las piñas yo! ¡Todas las piñas te agarro! ¡Ay! ¡Que me pone un toro loco, toro loco! ¡Toro loco, toro loco, toro loco, toro loco! ¡Ajo! ¡No hay un ajo!